Momento de las tendencias en decoración, por eso me llegué hasta aquí, hasta Bouquet Décor, porque hay muchas novedades para compartir. Buenas noches estilosas, hoy en Bouquet Décor te voy a hablar de cuadros. Los cuadros son un recurso fundamental para la decoración de tu hogar, para achicar un poco los ambientes y darle calidez. Bouquet Décor te ofrece una amplia variedad de cuadros. Contamos con un stock de más de 3.800 imágenes digitales para que puedas personalizar tu cuadro a tu gusto y estilo. Marcos despejados, marcos en roble, madera blanca o negra y metálicos. Fabricamos tu cuadro en medias estándar según el espacio que dispongas. Bouquet Décor tiene la mayor variedad de cuadros en Córdoba. Vení a verlo vos mismo. Te esperamos el 9 de julio, 3.87, plena peatonal de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!